Debido al lanzamiento de esta tienda virtual, nuestro cliente quiere agregar un banner como este, por apertura 20% de descuento en tus compras y el texto utiliza el cupón CS de Carolina Spa, 20 por el 20%, así que vamos a mover este cupón .jpg, vamos a copiarlo y aquí tengo abierta nuestro proyecto, tienda virtual. WP Content, Teams y Carolina tienda virtual, aquí voy a crear una nueva carpeta que se llama img y aquí podría colocar todas las imágenes relacionadas a mi plantilla. Queremos agregar este banner aquí arriba, sería lo primero que verían nuestros visitantes, así que abrimos nuestro editor y de nuevo en el functions.php del tema hijo, vamos a agregar un texto que diga agregar imagen al homepage. Y vamos a crear una función, o sea, function Carolina Spa, siempre Carolina Spa lo agrego porque es bueno utilizar el prefijo de nuestra plantilla para en caso de que haya otras funciones con nombres similares no colapsen. Vamos a poner aquí descuento y luego vamos a poner un add action y tal vez digas bueno y qué acción va a ser aquí, ¿no? Si abrimos de nuevo storefront y voy a colapsar estas, aquí abajo donde viene el template del homepage, vas a ver que viene un action que se llama homepage. Entre ellos está este homepage content, que este es este que está aquí, product category, si damos un poco de scroll aquí vienen las categorías y luego recent products es el nuevo. Entonces este es el hook, recuerda también tenemos simple show hooks, puedes dar clic aquí y vas a encontrar que este se llama el homepage y aquí incluso vas a encontrar todas las funciones que están hechas hook en este, o las que están agregadas a este hook. Con su prioridad, entonces lo que vamos a hacer aquí es poner add action, vamos a hacer hook al homepage y después le ponemos la función. Y puedes ver que tenemos uno corriendo en prioridad 10, que es este que está aquí arriba, me gustaría mostrarlo antes, lo podría poner como 9. Y aquí echo, el banner irá aquí. Y guardo cambios si recargamos. Y puedes ver que dice el banner irá aquí, se ve un poco movido por estos hooks que aparecen aquí, pero podemos ver que ya se ve aquí, entonces ya lo puedo desactivar. De este lado derecho, stop showing hooks. Y vemos que dice el banner irá aquí. Supongamos que lo quieres poner aquí entre nuevo en, el de nuevo corre entre el 20 y el 30, entonces lo tendríamos que poner tal vez un 25. Y recargar. Y vemos que dice el banner irá aquí. Tal vez lo queramos entre rebajados y favoritos de los fans. De nuevo si abrimos el template homepage, el popular y on sale, sería entre 50 y 60, tal vez un 55. Y recargamos. Y vemos que aparece aquí. Con ese número, con la prioridad, es como muestras o en qué lugar quieres mostrar tu código. Vamos a ponerlo en 5 y voy a eliminar esta parte. Vamos a crear una variable que se llama imagen. Y esto va a ser igual a un div con la clase de destacada. Y luego vamos a poner imagen de nuevo. Y vamos a concatenar el valor de la línea anterior. Y lo vamos a poner img.src. Y aquí voy a poner get stylesheet. Es importante que utilices get stylesheet directory URI. Si utilizas get template, get template va a enlazar a storefront, porque ese es el template. Aunque es el template padre, ese es el template. Pero si lo hacemos con get stylesheet, va a tomar este valor. Esa es la diferencia principal entre stylesheet y get template directory. Si ya tienes experiencia creando templates de WordPress. Y después vamos a poner aquí img. Y ahora nos va a imprimir esta función. La ruta hasta este style.css. Que si le doy botón derecho y pongo copy full pad y lo pego aquí. Sería escribir todo esto. Y como no sabemos, por ejemplo, en el servidor donde vaya a quedar cuál va a ser la ruta. Esta función lo hace portable. Lo hace que no tengamos que escribir esa ruta tan larga. Y una vez que lo subes al servidor, que no tengas que actualizarlo. Entonces aquí vamos a poner cupon.jpg. Y por último vamos a cerrar la etiqueta de la imagen. Después pongo imagen y concateno también. Y este va a ser nada más el cierre del div. Por último le voy a dar echo imagen para que muestre la imagen. Es decir, como que voy construyendo el template y al final lo imprimo. Vamos a guardar y a recargar. Y va a estar arriba y puedes ver que aquí aparece. Por apertura 20% de descuento en tus compras. Y ya tenemos nuestro código. De esta forma puedes revisar los hooks que hay en una página. Y crear tus funciones. Le añades el hook. Luego el nombre de la función. Esta parte es donde se crea la conexión. Aquí creas todo lo que quieras mostrar. Y por último con la prioridad. En la plantilla en la que estés trabajando. Lo ubicas en el lugar exacto. Tal vez haya dos. Aquí en este caso hay como ocho funciones en el mismo hook. Pero con la prioridad lo colocas uno arriba o uno abajo. Estaremos trabajando más con este tipo de funciones. Para que vaya quedando un poco más claro. Poco a poco. Con más práctica. Lo último que quiero hacer es, por ejemplo. Si doy un poco de scroll. Aquí como que no hay mucha separación. Se queda como muy junto. Incluso podría cortar esto. Y darle en Chrome. En archivo. Abrirlo como incógnito. En incógnito tengo la ventaja de que no me aparece la barra. Ni no me aparece nada. Puedes ver como que queda muy pegado esta parte con este de gracias por visitarnos. Entonces abro de nuevo el style.css. Y aquí pongo destacada. Margin bottom de 40 pixeles. Vuelvo a Chrome y recargo. Y ya me crea un poco más de separación. Creo que ahí se ve bien. Si lo hago más pequeño esto. En modo responsive. Puedes ver que también aquí queda como muy separado. Y si no tengo el menú también queda como que también muy separado. Podríamos escribir un poco. Un poco de CSS. Y en este caso vamos a inspeccionar este elemento. Si lo pongo aquí. Puedes ver que tenemos una etiqueta que se llama main. Y tiene la clase de site main. Sin embargo esta clase existe en todas las páginas. Pero podría tomar de aquí arriba del body. Y tomar una que nada más haga referencia al template del homepage. Que en este caso sería. Tal vez este que dice. La tercera clase que dice page. Template. Template homepage. O esta que dice home. Tal vez esta de home podría ser una buena opción. Así que vamos a poner aquí punto home. Punto site main. Y nada más le doy al padding top. 2.8 em. Important. Tal vez digas. ¿De dónde sacaste que el valor es 2.8? Bueno si lo inspeccionamos de nuevo. Y me coloco en el main. Aquí vas a ver que tiene un padding top de 4.2. Entonces podría ser como que buscar. Un valor un poco más abajo. Recargamos. Y vemos que ya la separación ya no es tanta. Ya lo puedo hacer un poco más pequeño. Y creo que aquí se sigue viendo bien. Y si lo hago el menú. Como que no hay tanta separación pues. Y gracias a este 2.8 em. Y el important. Ya ignora este de aquí. Por lo normal no soy muy fanático de usar los important. Sin embargo en algunos casos como este pueden ser muy útiles. Es fin. La forma debilidad.